Avance informativo en el sistema de información comunitario SICOM Bueno, Luciano, hoy hemos vivido un evento espectacular Prácticamente, se puede decir, un carnaval aquí en el municipio de San José de Albán Bastantes personas acompañándolo No sé usted cómo se siente en este momento después de ese respaldo tan importante de la comunidad albanita Bienvenido a Telecicom Sí, primero que todo, muy buenas tardes Muy agradecido, muy agradecido primero que todo agradecerle a Dios y a la Virgen por brindarnos la salud Y podernos dar vida para poder haber hecho la inscripción oficial ya de mi candidatura La verdad, voy a hablar con toda la sinceridad Yo creo y pienso que la democracia debe ser una democracia donde uno gane en las urnas Uno debe ganar en las urnas Uno no debe ganar una alcaldía con amenazas Ni con, digamos, buscándole la caída, como dice, buscándole la trampa a las demás personas Yo creo que eso es la tristeza que tengo Porque... ¿Lo han amenazado directamente a usted o simplemente lo hacen, como dice, como trasbambalinas Y simplemente esperando que usted renuncie a su postulación como candidato oficial a la alcaldía de Albán? Pues lo más triste es que hay una demanda, una queja que yo la coloco en contra de la alcaldía actual En conocimiento, él en estado, no sé, de tragos Él manifiesta que tiene unos recursos para ir en contra mía, en contra de mi vida Y otras personas también hemos puesto en conocimiento de la fiscalía De la misma forma me entristece también que la fiscalía Queriendome como volver más vulnerable Yo tenía una solicitud de la UNP para que me brinden seguridad, para que me brinden apoyo Para que me brinden un esquema de seguridad Y ellos me manifestaron que había unas denuncias en un consejo que hacen de todos los... Que tiene que ver con todos los funcionarios, digámoslo así, para poder brindar ese apoyo de esquema de seguridad En este caso por parte de la UNP Y manifiestan que había unas demandas en contra mía Unas demandas pues que hacen anónimas Verificamos, fui con los abogados, con mis abogados Y miraron que hay un poco de unas demandas Que incluso eso ya me pasó cuando yo fui alcalde Tuve unas demandas, incluso hubo en ese entonces Yo era un muchacho, un joven Pero siempre con Dios Siempre con la ayuda de Dios Y esa vez se evitó de que a mí me capturaran O sea, me estaban armando un paquete para capturarme Eso fue en la candidatura cuando yo fui alcalde de San Bernardo, Nariño Y me iban a capturar Y gracias a Dios, vea, como se dice Las cosas de Dios son perfectas Alguien me avisó Un mismo comandante de la policía en ese entonces Me dijo, ay, ¿quién están haciendo esto, esto? Él le dio como sentimiento que me iban a hacer ese daño Y él se retractó Se retractó Y la persona a la cual habían buscado también para que vaya en contra mía También se retractó Y siempre me han hecho esas acusaciones Incluso están afectando a mi familia Yo lo hago por mi familia Yo tengo mis hijos Las madres de mis hijos Ellas siempre apoyándome Independientemente de la relación sentimental que yo tenga con ellas Ellas siempre me apoyan Hoy se dio cuenta usted que estaban ahí en la inscripción Estaban mis hijos en la inscripción Para mí eso es un honor Porque yo he sido un buen padre Un buen hijo Un buen hermano He sido un buen ciudadano He sido una persona que he gestionado mucho Yo he sido una de las personas Y así les duela más de uno Pero gracias a mí Muchas familias humildes del sector campesino Donde yo fui alcalde En San Bernardo, Nariño Tienen hoy día una vivienda digna Tienen su mejoramiento Tienen vías Tienen placas huellas Tienen un hospital digno Tienen una pavimentación que está haciendo Y ha sido gestión mía Como alcalde y como gestor social Aquí no podemos tapar el sol con un solo dedo Porque es la realidad O sea, usted más que nadie conoce El norte de Nariño El sur de Nariño 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 Otros departamentos Conocen y saben De mi gestión Saben de lo que yo He hecho por la gente más vulnerable Aquí en San José Hemos venido haciendo Actividades por medio de una fundación Yo he trabajado con una fundación Yo fui reconocido por fundación He sido reconocido por la parte empresarial Por la parte comercial He sido reconocido por los rectores De las diferentes instituciones He sido reconocido por empresarios De Nariño y del Cauca Donde he sido una gran He hecho una gran representación En la parte económica En la parte empresarial Yo fui uno de los que En un lugar de Popayán del Cauca Como se dice Revivió el comercio Revivió la parte comercial Y hoy día es una de las zonas Más visitadas Porque hicimos ese trabajo Y lo hemos hecho En nuestros municipios Por supuesto Yo he hecho incluso Unas inversiones Con unos amigos empresarios En otros departamentos Por razones de que aquí ha habido Siempre ha existido Esa envidia, ese celo Me acuerdo tanto Que nosotros en San Bernardo Habían unos inversionistas Empresarios, legales Yo no trabajo con nada ilegal Siempre en la legalidad Íbamos a hacer un centro turístico Un centro turístico Que generaba mucho empleo Íbamos a tener una fábrica También de fabricaciones de jeans De fabricaciones de ropa Y no nos dejaron ¿Por qué? Por la oposición Yo tenía un sitio Donde colocar esta clase De lo que yo les estoy comentando Esta clase de la parte Digamos turística Y la parte empresarial Y en ese entonces No nos dieron licencia Porque estaban en una zona de riesgo Siempre nos han querido Buscado el pero Buscado el pero El pero Incluso ahí Usted puede darse cuenta La mayoría de la gente Del campo siempre me ha apoyado Me colabora Siempre me ha ayudado En todo Yo no lo hago Y no estoy aquí Como candidato de Albán Porque me interese Me vaya a interesar Un sueldo O me vaya a interesar Las arcas Para un beneficio personal Si yo siempre lo he dicho El que quiere ser alcalde De un municipio Tiene que hacerlo Porque le nazca En servir a la gente En que le nazca En llegar a la gente Un ejemplo muy claro Que nosotros podemos hablar Aquí San José de Albán Tuvo un excelente alcalde Lo trataron también De narcotraficante Lo trataron De que era una persona Que no hacía gestión Por el municipio Que no hablaba Una persona callada Que incluso aquí se encuentra Que ahorita yo creo Que le doy paso Para que él también hable Y Charle Que es Don Libardo Martínez Le hicieron tanto la guerra Le buscaron caída Le buscaron fallas Solo para inhabilitarlo Para buscarle la caída Donde una persona Que trabajó por la gente Una persona del campo Una persona que si se puede decir Es digna Que es Don Libardo Martínez Yo por eso me siento honrado Y agradecido por el apoyo de él Porque es una persona Que es del campo Y trabaja para el campo Que es una persona Que lo hace Y busca las necesidades De la gente Y que hicieron también Lo atacaron Le buscaron la caída Le buscaron todo Aquí ha existido eso A mí No han podido buscarme La caída de esa manera Porque yo me sé defender Tengo un poco más De experiencia En defenderme Y yo las cosas Siempre las hago bien Si usted se puede dar Que llegue alguien aquí Y que me diga Vea Luciano Aquí usted tiene Este contrato Cuando fue alcalde Porque se robó la plata O este contrato Que usted se robó Sus recursos No me ha robado Un peso Tengo mi capacidad O mi forma de vivir Porque he trabajado Desde pequeñito Mi padre Una persona emprendedora Trabajadora Me enseñó Desde pequeñito Yo trabajaba Desde que era un niño Trabajaba Vendía una cosa Vendía otra Compraba productos Y los vendía Tuve una tienda Tuve una ferretería Fui de la policía nacional Me he caracterizado Por ser una persona Emprendedora Y empresarial Trabajo con artistas Trabajo con artistas Nacionales Departamentales Internacionales Una pregunta Luciano En este momento Nos asalta una duda En este momento No soy albanita Obviamente Pero yo creo Que la comunidad albanita Tiene una preocupación Realmente Hay casos Que han sucedido En este municipio Y la verdad Es lamentable Unos hechos Que han ocurrido Realmente Con otros candidatos Y obviamente La preocupación De la comunidad Es esa ¿Sí? No sé Luciano Coronel En este momento Usted a raíz De todo lo que Ha escuchado De todo lo que Le han dicho ¿Usted siente miedo En este momento De ser candidato Oficial a la alcaldía? Yo miedo La verdad Yo lo único Que le tengo miedo Es a Dios O sea Yo nunca he sentido miedo Yo siempre Con la frente en alto Siempre enfrentándome A todo Incluso yo soy uno De los que Soy crítico De esta administración Porque hay motivos Para criticar O sea Yo no estoy criticando Y felicito Las cosas buenas Por ahí Había unos pronunciamientos De unas buenas cosas Que vienen para acá Ojalá que así sea Y uno tiene Yo tengo Es El decir que miedo No lo tengo O sea Por eso estoy metido en esto No lo hago por necesidad Económica ni personal Si lo hiciera Si lo hiciera por una necesidad Económica o personal Como lo hacen Los otros candidatos Que ellos Si van Es por un interés Personal Porque ellos Miran la alcaldía Como un negocio Como un beneficio Personal Que van a sacar Una tajada grande Para su beneficio Entonces Entonces le diría Esto denuncia Y le digo A mí no me gusta eso A mí me han hecho Como le digo Denuncias Unas denuncias Muy pesadas Anónimas Y buscando Hice unos Hacer unos arrasgos Con unos investigadores Privados Donde a personas Le han ido a ofrecer Incluso dinero A personas Decirle Venga usted Denúncelo a él Diga que esto Y le damos tanto Yo tengo Y esas denuncias Ya lo sabe La fiscalía Le he puesto en conocimiento Y las demás entidades Es tanto Que a mí me dicen A mí me abrieron Procesos Que yo ya no tenía Por qué abrirme Estaban cerrados Porque yo no tengo Ninguna sanción No tengo ninguna multa No tengo ninguna inhabilidad No tengo ningún inconveniente A mí nunca en la vida Ni siquiera me han hecho Un comparendo Que me han creado Y me han buscado La forma De por medio de denuncias Falsas Y buscando Pagando O queriendo buscar A víctimas Para pagarles Y decir Valle y denúncelo Y diga que usted Hizo esto Por eso Tengo un poco En eso sí Tengo un poco De temor Que personas Se van a prestar Para eso Por lo menos Yo sé que Si se prestan En algún momento Se va a esclarecer Pero ellos siempre buscan Es como obstaculizarme O buscar la forma De quererme Opacar a mí Incluso pagándole A medios de comunicación Porque estamos A unos escasos Tres meses De las elecciones Pero gracias a Dios He tenido buen equipo Buenos abogados Me he blindado Me han apoyado He puesto en conocimiento De los entes de control De las entidades De las CIA Para que ellos Conozcan Y sepan Las intenciones Que tiene la oposición Yo creo que aquí Deberían denunciar A otras personas Decir bueno Los créditos Cuántos miles De millones pidieron Que cómo va el crédito En qué los gastaron Detrimiento patrimonial Hay unos gastos Innecesarios Hay recursos Que no planificaron Uno tiene que ser Uno para llegar A una alcaldía Tiene que tener El conocimiento Tiene que saber Planificar En qué es que va a gastar Si nosotros decimos Tenemos estos recursos Para calidad educativa Pues sabemos En qué es que Los vamos a administrar Cómo los vamos a gastar Cómo vamos a gestionar Más recursos Si tenemos estos recursos De cultura Que sean para cultura Si tenemos los recursos De adulto mayor Que sean para adulto mayor Hoy día Van a realizar unas fiestas aquí Y todos los recursos Vienen de Vienen de 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 la estampilla Adulto mayor Yo me pregunto Y bueno Si vienen de la estampilla Adulto mayor Y van a hacer unos eventos Que no son En sí El evento Para representar La celebración Del adulto mayor ¿Por qué no cogen Esos recursos Hacen lo que hacen En otros municipios Se entregan mercados Se hace un apoyo económico A las familias Se le hace Se puede buscar Otros mecanismos Pero no Los recursos Que sí vienen para eso Los gastan en otras cosas Yo me pregunto Hoy día Una deuda Que va a ascender A 10 mil millones de pesos Un detrimiento Unos recursos Que el mismo interés Se volvió capital Y va a superar Ya estamos en un déficit Estamos en un déficit Y estamos en un municipio Donde se ha manejado Muy mal Los recursos Los recursos Deben manejarse De la mejor forma Se los debe manejar De una forma correcta Entonces Eso es lo que nosotros queremos Queremos trabajar Trabajar por las comunidades Por los diferentes sectores Y lo que queremos aquí Es sacar adelante El municipio Sacarlo De lo que está viviendo Estamos en la ruina Estamos quebrados Yo tengo inversiones Aquí Tengo mi Digamos mi casa Vivo acá Tengo mis hijos Mi familia Entonces yo quiero Que ellos también Que el progreso Para el municipio Quiero que el día de mañana Salgamos adelante Que sea un ejemplo No solamente En el norte Nariño Ni en Nariño Sino a nivel nacional Y por qué no decirlo A nivel internacional Porque tenemos Tenemos el equipo Tenemos las ganas Tenemos candidatos Hoy día Candidatos al consejo Que van a llegar al consejo Son personas profesionales Otras son emprendedoras Otras tienen esas ganas De trabajar Entonces aquí Lo que yo le pido A la fiscalía A los entes Es pues Hombre Si nosotros pedimos Un apoyo Un esquema Es porque lo necesitamos Y eso Lo digo públicamente Y ahora ya como candidato Oficial Se lo pedimos Que nosotros Necesitamos Nos quieren volver vulnerables Es tanto que Yo en este momento Tengo un esquema Que es privado Que es de forma particular Y lo que queremos Es eso O sea Queremos decirle A toda la comunidad Que lo único Que vamos a hacer Por Albán Es trabajar Aquí nosotros No le estamos Haciendo daño Absolutamente A nadie Nosotros no estamos Amenazando a nadie Nosotros no estamos Mandando a presionar Absolutamente a nadie Nosotros sabemos Que la comunidad Albanita Rural Y urbana Quiere votarnos O quiere ayudarnos O quiere sacarnos A nosotros Es porque están aburridos Están aburridos De las últimas Administraciones Las últimas Porque como le digo Hubo una administración Donde hubo unos alcaldes Que hicieron Hicieron gestión Trabajaron por la comunidad En el caso Que yo le hablaba De don Libardo Martínez Luciano Hoy estuve detallando Algo muy particular Muy importante También para la comunidad Albanita Y es el respaldo Que usted tiene Detrás de estas coaliciones Que realmente dicen Luciano Coronel Bolaños Es la persona indicada Para que San José de Albán Salga adelante Y hoy lo ratificaron ¿Cierto? Varios Hicieron presencia Personalmente Se expresaron Y creo yo Que eso es muy importante Háblenos sobre De esas Alianzas Que usted cuenta Para poder Sacar a San José de Albán Adelante No, sí Quería comentarles eso Nosotros Yo me encontraba Yo fui a Bogotá Me habíamos solicitado Los diferentes avales Y coavales Triste En algún momento Donde nosotros Habían cogido La oposición Los candidatos En contra Hacer un paquete De inventos Montajes Y decir a cada partido Mire Este es Luciano Coronel No le den el aval Este es Luciano Coronel No le den El aval Llegué Como siempre lo hago Llegué Y dije Mi señor Mis señores Mis doctores Dígame Míreme en esta hoja de vida Es mi hoja de vida Les llevé una hoja de vida Donde yo genero empleo Trabajo Lo que yo he hecho Con las comunidades Más pobres Más necesitadas Aquí en Albán Con medio de la fundación De nuestras fundaciones Que yo trabajo Y que hacemos obras sociales Hemos construido unas viviendas Baños Letrinas Hemos ayudado A las gentes más vulnerables No por política Porque hoy día Soy candidato Eso hace más de un año Dos años atrás Lo veníamos haciendo No solamente con Albán Sino con otros municipios Con San Bernardo Con otros municipios E incluso hasta con Belén Y por otros sectores Hemos dado el apoyo Y hemos colaborado siempre Nosotros nos conocen Somos muy reconocidos Pero no por Luciano Coronel No por el nombre Sino por lo que Luciano ha hecho Por las personas más vulnerables Por el cariño Que la gente hoy en día me tiene Es porque yo con las personas comparto Porque yo cuando celebro Mi cumpleaños Yo no es como los otros Que solamente a puerta cerrada Y entre los ricos Entre los que se creen De la high No Yo siempre comparto Con los más vulnerables Con la gente Yo me siento orgulloso Si usted se pudo dar cuenta Muchas personas humildes Hoy nos acompañaban Nos abrazaban Porque saben Que uno trata a las personas Con calidad humana Y eso es lo que yo me he caracterizado Pregunte usted En las diferentes entidades Donde yo he trabajado O donde yo he podido Hacer la gestión Yo siempre he estado ahí Que traten bien al personal Que traten bien a los empleados Que traten bien a las personas Que traten bien a la gente Yo tengo Yo trabajo en la parte empresarial Y yo también les digo Y les puede preguntar usted A mis empleados Más que unos empleados Son mis amigos Son los que cuando yo llego En Popayán Que incluso son muchos De aquí de Albán Los que trabajan allá conmigo Yo les digo Vamos a compartir Es con ellos que comparto Si nos vamos a tomar algo Vamos a comer algo Es con ellos O sea yo no lo hago Como se dice Dejándolos por debajo a ellos No Siempre Con las mismas Con el mismo trato Y si yo me como Un pedazo de carne Me lo como con ellos Incluso Me voy por debajo de ellos Porque ellos son los que Los que trabajan por uno Entonces uno siempre Tiene que tratar de esa forma Y eso es lo que queremos Y así Es que podemos sacar A este municipio adelante Trabajando con las personas Más vulnerables Trabajando Y llegando a las personas Más necesitadas Para recuperar la economía Cuando una persona Cuando una persona Que no tiene casa Y nosotros le ayudamos Para que tenga casa Ya no se va a preocupar Por la casa Entonces sus ingresos O sus poquitos ingresos Los va a utilizar Para sus hijos Para la educación De sus hijos Para su familia Para comer mejor Y también se va a reactivar Y también se va a reactivar Más el comercio Pero primero tenemos Que coger las personas Más vulnerables Tratar de buscarles Y de ayudarlos Para que esas necesidades Ya no las tengan Vivan más dignamente Y lo que ellos Los ingresos Y los recursos Que ellos van a tener Los van a utilizar Para su mejor calidad de vida Ok pues Continuamos aquí En el municipio De San José de Albán Y en esta ocasión Nos encontramos Con uno de los ex alcaldes También del municipio De Albán Nuestro amigo Olivardo Martínez Bueno de verdad Es importantísimo También contar Con el apoyo También de personalidades Como usted Y en esta ocasión Voy a hacer una pregunta Muy puntual y rápida Si no más ¿Por qué usted decide Apoyar directamente La candidatura De Luciano Coronel Bolaños Muy buenas tardes Gracias a TLC.com Por hacernos la visita A nuestro municipio Y en realidad Es muy importante Dar a conocer Pues el motivo Y el cual Nos hemos decidido A ayudar La candidatura De Luciano Y vemos una Alternativa La única alternativa Para poder sacar Este municipio adelante Tuve la oportunidad De ser alcalde En este municipio Hice mucho esfuerzo Con lo poco Que llega A los municipios Pero se dejó Algunos recuerdos Y el primero Que fue Sacarlo El municipio De deudas Que tenía Lo encontramos Con mucha deuda Trabajamos mucho Con La tesorera Y nos comprometimos Y A sacarlo adelante Y así fue Se pagó La mayoría De las deudas Y se lo dejó Libre de deudas Pero ahora En estas últimas Administraciones Lo que hemos visto Pues Mucha deuda Y poco Que se haya hecho Por el municipio Entonces por eso De eso le iba a preguntar Don Libardo Precisamente como usted Ha sido ya mandatario De este municipio Conoce muy bien Como es el manejo Digamos económico De su municipio Estructural Bueno Mejor dicho Usted tiene todo En su cabecita Y yo quisiera Que usted nos diera Como un diagnóstico Algo así pues Algo pequeño Digamos Desde su administración Hasta la actualidad Usted Que diagnóstico Puede entregar Ha sido bueno O ha sido malo En su pensamiento En este momento En mi pensamiento Pues Siempre Pensé De que El municipio Iba a salir adelante Porque nuestro esfuerzo Fue Pagar Dejar el municipio Sin deuda Para que los próximos Mandatarios Que vinieran Pudieran Tener la libertad De Los recursos Que lleguen al municipio Poderlos invertir Y sacar el municipio Adelante Pero fue al contrario Se miró El endeudamiento Pero El progreso Del municipio No ha avanzado Al contrario Ha ido en descenso Y eso es lo que nos duele Pues De haber hecho Un esfuerzo grande Aportar un granito De arena Para que el municipio Vaya saliendo adelante Y ahora lo vemos Endeudado Y con Muy poco beneficio Para La comunidad Perfecto Don Libardo Yo le voy a Hacer la misma pregunta Que se le hizo A Luciano Coronel Y es con relación Al tema De seguridad De él Es algo Bastante Difícil En esta ocasión Y sabemos También los antecedentes Que tiene el municipio Con relación al tema Político No sé usted También ¿Cómo mira usted Desde su punto de vista Este tema de seguridad Precisamente con el candidato Luciano Coronel A ver En tema de seguridad Es muy preocupante Porque En política Hemos tenido Muy malos recuerdos De los candidatos Que han habido Inclusive A mi persona También En política Fui secuestrado Y Ya el día Que se Cerraba Las inscripciones Fui liberado Pero pues Hay mucho temor La verdad Y es importante De que El gobierno nacional Y Los entes Que prestan Protección A los candidatos Le pongan La lupa A esta Situación Porque No es de descartar Que Pueda Suceder Algo Que tal vez Nos pueda Afectar Mucho Más adelante Por eso Si es importante De que De que Estos llamados Se tengan en cuenta De los candidatos Brindarles Protección Porque Es Un deber Del estado Brindarles Protección Perfecto Pues amables Televidentes Don Libardo Martínez Reiteremos Él es Exalcalde De este municipio Conoce muy bien Realmente Cómo se maneja Los recursos De este municipio Y es muy importante Yo quisiera que usted Digamos Después de tomar Esa decisión De decir Bueno Yo voy a apoyar A Luciano Coronel Porque realmente Sus ideas Me gustan Y quiero Un albán Diferente Y en esta ocasión Yo quiero que usted Aproveche estas cámaras Y le haga un llamado Muy especial A esas personas Que todavía están Escépticas Que de pronto Tienen otro tipo De ideas Que tal vez No se han dado La oportunidad De escuchar Directamente Esta campaña Hábleles Para que ellos Pues tengan La oportunidad De pensar Y de analizar La situación Que ocurre Realmente En su municipio Bueno Pues Mi llamado Hay muchos amigos Que tal vez Están indecisos Primero que todo La indecisión Era porque Se Corría rumores Que Luciano No se iba a poder inscribir Ahora ya Es un hecho Ya se ha inscrito Y los invito A Que Pues Trabajemos Por esta causa Veo La mejor opción Con Luciano Para que el municipio Tenga un cambio Y no seguir En el continuismo Bueno Ok Y continuamos En esta ocasión Con otro De los albanitas Nuestro amigo Héctor Martínez Lo conoce más Como Nacho Martínez Aquí en este municipio Y bueno Coméntenos el por qué Usted toma también La decisión De postularse también Y de apoyar A Luciano Coronel Claro que sí Muchas gracias Pues Primero que todo Darle Gracias Por este Espacio A Telecicón Que nos da Pues Esa participación A toda la comunidad De albanita Principalmente Pues Para que Alcen la voz Todas esas Personas Que a veces Muchas veces Son Calladas Porque no tiene Esa participación Pública Entonces Muchas gracias Primero que todo Y Por qué tomar Esta decisión Porque Yo creo que Es la La decisión Más Venidera Para el municipio Primero que todo Porque Se ha hablado De un no Continuismo Y el no Continuismo Es decir Dejar atrás Todas esas cosas Que les Han hecho Mal a nuestro Municipio Dejar Todas esas Cosas que Muchas veces Hacen que Nuestro municipio No avance Si Soy Muy orgulloso Y tengo La La potestad De decir Que soy hijo De uno de los Mejores alcaldes Que ha Que ha tenido Este Este Municipio Y Gracias a las Bases Y a los Valores Que ellos Me han Inculcado Tengo Esa Convicción Y esa Base De decir Que Escogimos La mejor Decisión Porque Porque Para nadie Es un secreto Que San José Necesita un cambio Y Creo que Al apoyar A Luciano Coronel Vamos a Tener ese Cambio Que se Necesita Igual así El cambio Que Necesita La juventud El adulto Mayor Y todas las Personas Que necesitan De un cambio Pero notable No solamente Un cambio Para algunos Sino un cambio Para muchos Y Podemos hablar Con Con las botas Puestas Se pudiera decir De alguna manera Por el sentido De que Soy conocedor Mi familia Es conocedora De todas las necesidades Del pueblo Porque Somos Campesinos A mucho Orgullo Lo digo Soy un Campesino También Y Conocemos Las necesidades Del campesino Y así Como también Todas las necesidades Del pueblo Porque mi papá Ha sido una persona Que estuvo a disposición Y a servicio Del pueblo Y lo sigue estando Y lo seguirá estando Y con este apoyo A Luciano Coronel Lo hemos demostrado Perfecto Yo me surqué Una inquietud Y realmente A tan escasa edad De usted Y ya Inmerso en este mundo Tan loco Como es el tema De la política Porque este mundo Es bastante hostil Es bastante complejo ¿Por qué usted decide Tomar esta decisión Y meterse un poco Más de lleno En el tema político? Ya Pues creo que muchas veces Como usted dice Se estigmatiza mucho A las personas jóvenes Que dicen Toman una decisión política Porque Por moda Por Que toda la mayoría Están por un lado Por el otro No Yo creo que El sentido De que la juventud Participen En estos escenarios Políticos Es para que se haga Una concientización De que la política No es un juego No es un deporte La política Hay que tomarse Desde un sentido Contextual Histórico De lo que es la política La política No es solo decir Un discurso Se hace así La política Es prometerlo No Eso es politiquerismo La política Va mucho más allá Y mira muchos Los aspectos fundamentales La sociedad La economía Dentro de la sociedad La comunidad infantil Los adultos mayores Abarca muchas cosas Y entonces ¿Cuál es el afán De que la juventud Vea en mí Y si no es en mí Muchos líderes jóvenes Que tiene San José de Albán Que los conozco De primera mano Y sé que Hay muchos Que tienen toda la capacidad Así como La tengo yo La tiene Luciano La tiene mi papá Tiene muchas personas La capacidad de decir Voy a verme inmerso En la política Y no por una moda Sino porque Verdaderamente Sabemos entender Qué es la política En un pueblo Y qué es lo que necesita Un pueblo Para poder avanzar Perfecto Invite usted mismo Aprovecha a sus amigos Compañeros jóvenes Especialmente A que apoyen A Luciano Cronel Comunidad Albanita Muchas gracias Por habernos dado La oportunidad Alguna vez Con mi padre Y vuelvo y se los digo Y se los agradezco De todo corazón Y en esta oportunidad Quiero invitarlos A todos ustedes Desde la edad más baja Hasta la edad más grande ¿Por qué? Porque no solamente El que puede votar Es el que decide Sino desde el más pequeño Que empiece a entender Cómo funciona un municipio Y las necesidades Que tenemos Desde eso parte Entonces los invito Para que nos decidamos bien Sabemos entender Las situaciones Y así entonces Podamos elegir bien Y los invito Luciano Coronel Y con él vamos a hacer Un cambio Muchas gracias Amables televidentes Bueno y en esta ocasión Hay otra situación Bastante difícil Y estamos en esta ocasión Con Alvarito Morales Uno de los artistas Reconocidos No solamente en el municipio De Albán En el Balcón del Norte Del departamento De Nariño Sino yo creo que En todo el departamento Y porque no es En el sur del país Alvarito Hay una preocupación Relativa ¿Cierto? Y es que el tema De los artistas Poco se los está teniendo En cuenta Especialmente en estas fechas O de pronto Los tienen en cuenta Pero ya cuando Inician las épocas Digamos electorales Si no De resto Los artistas Prácticamente No tenemos Realmente ese respaldo Por parte de los Mandatarios No sé usted ¿Qué opinión le refiere Realmente a esta situación Que ocurre precisamente Aquí en el municipio De Albán? Bueno, muchas gracias Mi estimado periodista Por abrirme las puertas Y poder de pronto Expresar Esta impotencia Que tenemos Los artistas nariñenses Los artistas De la tierrita De aquí De San José de Albán Tristemente Miramos que esta administración Ha sido nefasta Son pobres Pobres de pronto En la visión cultural Tenemos La arrogancia Que tienen ellos Allá Con 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 esa administración De no tener Nos en cuenta Los artistas Y yo pienso Que deben apoderarse Y tener El sentido De pertenencia Con lo que es Nuestro folclor Con lo que es Nuestras costumbres Nuestras tradiciones Mire que tristemente Las fiestas De San José de Albán Que han sido Tan nombradas Ya prácticamente Están desapareciendo Y están acabando Están acabando Con el patrimonio cultural Como Como cultor Que soy Como artista Como compositor Pues a mi me duele Ver como los artistas Aquí son atropellados Y no son tenidos En cuenta En otras administraciones Se mira el ejemplo Del sentido De pertenencia Donde les dan La oportunidad En el día Del campesino Donde les dan La oportunidad Un día A los artistas En carnavales Pero tristemente Aquí uno va A golpear las puertas Y créame Que son arrogantes Pero bueno Ojalá que esa gente No vuelva nunca Que este cambio Que queremos Con Luciano Coronel Que es una persona Que sí ama Sus artistas Que sí quiere Y es preocupado Es preocupado Por lo que es La cultura Nariñense La cultura De aquí De San José De Albán Y eso pues Debemos rescatarlo Y que las fiestas Se sigan fortaleciendo Que no se pierdan Esas costumbres Que no se pierda Lo de la canción Inédita Albanita Mire que eso ya se perdió El reinado del café Bueno Tantos Mire Aquí no le hacen Ni siquiera Para el día de la madre Un conciertico O algo O sea Más dicho Aquí todo es Es diferente O sea Son pobres En cultura Entonces aquí Lo que queremos Es un cambio Y yo lanzo Mi voz de protesta Con esta administración Por no tenernos en cuenta A los artistas Los que hacemos Con las uñas Los que hacemos Patria Los que nosotros Demostramos al mundo entero Que somos ricos En nuestro folclor Como es el sonsureño Perfecto Pues son artistas Apasionados Realmente Y eso es importante No sé usted Alvarito Junto a su equipo Sus amigos También Tomado esta decisión De apoyar En esta ocasión A Luciano Coronel El por qué ustedes deciden Apoyemos a Luciano Coronel A pesar de todas las críticas Que hay aquí En el municipio de Albán Bueno Luciano Coronel Se ha ganado El gran cariño De los artistas Porque yo como lo he dicho Él es el amigo De los artistas La persona que cree en nosotros Quien nos da Ese lugarcito De podernos Es presentar Donde la gente Nos puede conocer Donde pueden venir Muchos turistas Y pueden admirar Lo que nosotros tenemos Entonces Cómo no apoyar A un personaje De estos Que es preocupado Por su gente Porque le da Como le digo El espacio De poder demostrarle Al mundo entero Porque aquí Porque aquí Las fiestas Aquí Ahora en los medios Que tenemos Pues ya lo miran En todo el mundo Entonces Miramos Que él es una persona Muy preocupada Que da muchas oportunidades No simplemente A los artistas Sino en todo lo que es El ramo de la cultura Como es Carnavales Como son los carroceros De las murgas Todo se cuenta Entonces A eso hay que apostarle Entonces nosotros Los artistas Y creo que La mayoría de artistas Estamos en eso Mirando Es la persona Que nos apoya Perfecto ¿Cuál sería el llamado Que usted le hace A sus amigos Y demás Albanitas No solamente Los que viven Aquí en el municipio De Albán Sino los que están Digamos En otros sectores Dispersos Pero que sabemos Que en elecciones Pues van a venir También a apoyar A su Digamos A su En esta ocasión A su candidato favorito Esperamos hombre Que lo hagan Obviamente Por Luciano Coronel Hágale usted llamado También a sus amigos Bueno Para todos mis colegas Los que están Aquí en este medio La invitación Es que este Este personaje Que tenemos Como es Luciano Coronel Es la persona Ideal La persona Que nos va a respaldar Y la persona Que nosotros Le entregamos Ese voto De confianza Porque necesitamos Nosotros Es un buen líder Una persona Preocupada Como es Luciano Coronel Así que para todos Mis colegas Para toda la gente Que está en la cultura Abran los ojos Y vamos con Luciano Coronel Y esIT Sema Marcos Son Ro다 Sin Con Con Morales At Su Con 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 Gracias por ver el video.